Que decepción, ahora estoy deprimido, discúlpeme mientras me voy a colgar al techo Soy el único que comprende la complejidad de esta ambiciosa obra maestra cinematográfica Esta película no es tonta, tú eres el tonto Ay Pele, ¿por qué tienes que tratarme así? Ah, ahora sí podré disfrutarla a gusto Ah, pinche película, toda estúpida Vamos a verla de nuevo Es bellísima, es perfecto, es mejor de lo que esperaba güey Ir a suicidarme Chido Pues es un burro vean, no hay mucho que decir al respecto vean No güey, es que tú no entiendes Es que dices puras mamadas güey Chica 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 ch ¡Suscríbete!